Como un loco estoy llorando por tu ausencia Ya mil lágrimas se funden en alcohol Y no puedo soportar mi agonismo Lastimándome a mí mismo y a mi pobre corazón Y ahora vuelvo a mirar los citadismos Mejor llévame ahora mismo a curarme mi dolor ¿Por qué me has dejado tirado en un costado como un pobre infeliz? Si me has amado algún día mejor sería dejarme morir Yo quisiera nunca más volver a verte De mi vida tal vez fuiste lo mejor Pero ahora la alegría se ha fumado Los momentos del pasado son mentiras y traición Y no puedo soportar mi agonismo Lastimándome a mí mismo y a mi pobre corazón Se quiebra mi vida Que no está junto a ti Y no puedo soportar mi agonismo Lastimándome a mí mismo y a mi pobre corazón Y ahora vuelvo a mirar los citadismos Mejor llévame ahora mismo a curarme mi dolor Y no puedo soportar mi agonismo Y no puedo soportar mi agonismo Lastimándome a mí mismo y a mi pobre corazón Y ahora vuelvo a mirar los citadismos Mejor llévame ahora mismo a curarme mi dolor